Hola, queridos abonados, intentáis adivinar de nuevo qué versos del poema leeremos hoy, hada, a veces un hada gentil, veo en el encanto de un sueño, y con toda mi ciencia, está dispuesta a servirme, con el alma engañada y regocijada, le susurro mis sueños, pero, ¿qué es? Extraño incluso en mis sueños, no puedo comprar la felicidad, siempre ofreciéndole regalos, ella siempre ofrecerá una condición, que es perversamente inteligente, ella los envenenará o destruirá, somos esclavos en espíritu, del destino burlón de la tierra, saber a un mundo hasta ahora invisible, nuestras pobres mentes están esclavizadas, que estamos obligados a soportar, al mundo de los sueños su ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.